en frente de Luis Ángel Firpo, pero también les recordamos que tenemos pases para ir el próximo domingo al estadio a ver el partido de vuelta frente a Luis Ángel Firpo, tenemos el acrílico y la pelota firmados, así es que pueden comunicarse al 22 24 0888 para que podamos estar en contacto con toda la afición. Sí, hombre, recuerde que las entradas son cuatro para Sombra Norte, y bueno, si usted recuerda que no solamente va a ir usted, sino que lleve a su mamá para seguir celebrando este mes de las madres, sino a su papá, a sus hermanos, a sus amigos, pero lo importante es que vaya acompañado. Y entrando ya en materia, Rocky, bueno, ayer Alianza viajó hasta Usulután, una cancha complicada que durante el torneo regular se ganó 0-1, pero no era parámetro, tomando en cuenta que medio termina la temporada regular, comienza un nuevo torneo. Entonces viajó hasta Usulután, llegamos a tiempo, calentamiento tranquilo, y entraron en la convocatoria como novedad Marvin Monterrosa, Franco Arizala y Jonathan Jiménez, que se recuperaban de lesiones, además de Narciso. Narciso ya sabíamos que iba a entrar, los otros quizás todavía estaban en duda, pero en la mañana el doctor les terminó de dar una última revisada y dijo que estaban para el encuentro. Henry, que no estaba lesionado, pero sí tenía acumulación de tarjetas, así que ya pudo participar en ese partido. Y las cosas empezaron con un ida y vuelta, un marco espectacular de afición, hay que mencionarlo porque el estadio estaba lleno. Estaba llenísimo. Estaba llenísimo, la gente de nosotros viajó, y hay que destacar lo que la Barra y la Ultra Blanca se escucharon mucho más. Mucho más. Que toda la afición de la noche. Ahora, Chupingo, ¿benefició a Alianza el jugar a las 7 de la noche y no a las 3 de la tarde, probablemente? Yo creo que el mismo vapor estaba haciendo calor en todo el país ayer. Pero fíjate que ese calor, para empezar, que recordemos que el Sergio Torres está ya en una zona casi costera, porque a la parra está la pirraia. Pero mira ese calor que la ropa te la despegas y se vuelve a pegar solita, es que es un vapor increíble. Pero dejando eso de lado, ¿funcionó? Te pregunto esto porque físicamente me parece que Alianza al final estaba hasta mucho mejor que Firpo. Ya en el tramo final, cuando se le da vuelta al marcador, cuando se va en pos del empate, ya Alianza me parece que estaba jugando mucho mejor, que se le veía mayor caudal físico que incluso Firpo, que juega en esa cancha normalmente. Yo considero que los cambios llegaron justo en el momento necesario para darle esa frescura, recordar que son 5 y los 5 entraron en líneas diferentes. Totalmente. Porque Alexis Renderos ingresó en la defensa, Marmé Monterrosa en la volantía y adelante Franco Arizala y además de los demás cambios. El polaco también terminó jugando, pero importante eso. Y mira, el primer tiempo fue quizás de ida y vuelta, nada para nada. Un partido trabado en el primer tiempo me parece. Sí, pues ya en el segundo, quizás los equipos dos asentados, cae el primer gol de Firpo y es un error que el mismo profesor ya analizó y lo está corrigiendo en los entrenos. Si ustedes se dan cuenta, el gol de Firpo fue muy similar al gol de Águila en la última jornada. Un contragolpe por la banda, el achique de Mario y la cambió de palo. Entonces el profe ya lo tiene bien analizado y es lo que se entrenó tanto ahora como mañana y como también se hará el próximo sábado. Es una jugada que se ha repetido, pero más o menos para que conozcamos cómo salió Alianza con Mario González en la portería, Jonathan Jiménez y Brian Tamacas como laterales. Henry Romero y Mario Jacob volvieron a ser la pareja del centro. También como volante central, Narciso Orellana que volvía ahora en la función de pivote defensivo. Oscar Rodríguez un poquito más adelantado ya jugando en labores de creación. J.C. Portillo y Oscar Serén como laterales y atacando con Michel Mercado y Rodolfo Celaya. Michel Mercado siempre en una función de ayuda a la media cancha. Y que Michel con Serén se estaban rotando porque en un momento se pasaba Serén a la punta del lanza y Michel se lanzaba por la banda. Y de igual manera pues volvían a hacer el mismo proceso. Así como salió Alianza, igual Firpo tenía lo suyo. Recordemos que ellos no sufrían ninguna lesión ni amonestación, entonces llegaban completos. Y tuvieron a bien pues encontrarse con ese contragolpe, jugada muy rápida. A 48, ¿no? Y sí, y nos agarraron mal parados. Pero lo repito, yo creo que ese tipo de situaciones funcionan para que la alianza tenga, o sea, baldazo, agua fría y démosle para arriba. No es jugar con, que nos guste jugar con fuego. Con uno menos, ajá. Pero sí realmente hubo un antes y un después a raíz del gol. Porque alguna vez cayó ese gol de Williams, de Yamal Williams, Alianza empezó a tener la pelota, a tener tiros libres de Pito Celaya. Y empezaron incluso a tener, a provocar llegadas. Sin embargo, caímos en un lapso de trajetas amarillas al 55 J.C. Portillo y al 58 Jonathan Jiménez. Al 69 se da ese cambio, Marvin Monterrosa y Franco Arizala ingresan por Oscar Serén y por Rodolfo Celaya y ahí cambió. No es que estuvieran haciendo malo el trabajo, lo que pasa es que simplemente cuando venís inspirado y con el gol, pues, se nota la diferencia. Sí, sí, sí. Y lo que te decía, llegó pues el capitán Marvin Monterrosa y se adueñó del partido completamente y a Firpo no salió del medio campo. Mira, yo veía a Marvin en la banca que le picaban los pies por jugar, estaba intranquilo hasta que pudo jugar y bueno, ahí estaba su premio. Mencionar que apenas a los cinco minutos de estar Franco dentro del campo caía su gol porque al 74, tras una descolgada de Juan Carlos Portillo que le termina robando el balón al guardameta sin falta, ya le da un pase de la muerte a Franco que con la pierna izquierda define y la manda a guardar al fondo de la red, poniéndole a tranquilidad porque en la celebración dijo tranquilos, tranquilos y agradeciendo que se habían recontrado con el gol nuevamente. Que aparte lo del gol me gustó, la actitud de Franco Arizala porque recién había ingresado, arranca un contragolpe de Firpo y él detuvo al jugador y se ganó la tarjeta María. O sea, está involucrado no solo en los aspectos ofensivos sino también en ese momento, él arriesgó con la tarjeta María y detuvo ese contragolpe de Firpo y al final... Se ganó la tarjeta María, pero lo que te digo es que hay que aplaudir cómo está implicado en el partido, el sacrificio. Mira, es que yo creo que si vas a ver que ya se te va descolgando el jugador y querés evitar eso, la fácil fútbol de barrio, lo agarrás y fin del cuento, así como cuando jugabas de chiquito en la colonia. Sin la limar, simplemente es a detener. Y bueno, al minuto 73 entonces caía este gol de Franco Arizala, el pase de la cabrita Portillo, al 83 ingresaba Rubén Marroquín por también J.C. Portillo y al 85 caía el gol de Marvin Monterrosa de tiro libre. Vos que estabas ahí, ¿cómo lo viste, Chomigo? Primero la jugada que nada más y nada menos era Franco Arizala, al quien le hacían la falta. Marvin se paró frente al balón. Yo pensé que iba a mandar la centralización, pero sacó un derechazo y la mandó a guardar al ángulo inferior derecho del portero. Por ahí no se resaltan mucho los goles al ángulo cuando son rasos, pero ponerla justo ahí no es para nada fácil. Entonces, bien por Marvin porque me alegro mucho que regresa de lesión y lo hace obteniendo un justo premio, que era el gol justo premio para todo el equipo porque no fue para nada fácil sacar ese resultado. Y el gesto que tuvo con la afición que una vez metió el gol se fue a celebrar con ellos. Entonces, bien por Marvin que también le funciona para la confianza. Sabemos que son instancias importantísimas donde lo necesitamos más que nunca. Y ahí está, pues, anotando goles. Al noventa y cuatro, al noventa más cuatro ingresaba Jonathan Jiménez ya para poner candado a la situación, ¿no? Perdón, entraba Alexis Renderos por Jonathan Jiménez. Y bueno, ya está todo listo y preparado para el partido de vuelta que va a ser el próximo domingo. Los precios de cinco, siete, diez, quince y dieciocho dólares. Y hoy hubo sesión de recuperación también. Correcto, ahora a las diez de la mañana tuvimos recuperación para los jugadores que tuvieron minutos y para los que no, pues preparación, pues en dado caso ellos saltan como titulares el próximo domingo. Bien por ellos que saben de la importancia de lo que se obtuvo ayer, pero se mantienen serenos a lo que pueda pasar. Y de hecho pudimos platicar con unos jugadores que saben, pues, de Firpo, el peligro que pueden dar. Que si muchos, o sea, muchos dicen, ah, sí, pero se clasificaron en octavo lugar, pero no importa, o sea. No, es un clasificado en octavo lugar y puedes quedar campeón. Ahí no te importan los números, ahí lo que quieres es ganar. Y cuando tenés alianza enfrente, todos quieren ganar. Y alianza tiene que luchar con eso domingo a domingo o partido a partido, ¿no? Que los equipos siempre quieren ganarle a la alianza. Sin embargo, pues ahora, pues, sacamos la casa y remontamos. Tenemos declaraciones de los jugadores después del partido. Pero vamos a ver qué nos dijeron. Franco, regresaste de lesión y qué mejor manera de hacer gol. ¿Cómo te sentís? Bastante bien. Creo que volvimos a marcar en un momento importante donde el equipo necesitaba tomar esa confianza para revertir el marcador. Y bueno, creo que se entra a portar. Y bueno, también se sacó una victoria importantísima que nos ayuda a seguir creyendo en el objetivo de estar en una nueva final. Sí, la verdad que sí. Creo que dimos un paso grande. Pero como lo hemos hablado del grupo, todavía no hemos conseguido nada. El domingo quedan 90 minutos que tenemos que culminar el buen trabajo que hicimos allá. Y en estos días vamos a preparar el partido para que así sea. ¿Y cómo esperas ese partido el próximo domingo con Firpo, tomando en cuenta que se juega en casa y con nuestra afición? No va a ser nada fácil. Va a ser un partido difícil donde Firpo va a venir a tratar de buscar revertir el marcador que se consiguió el partido pasado. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar. Trabajar de ser inteligentes para manejar el partido. Y aprovechar los espacios que nos den la parte alta cuando ellos vayan a buscar el ataque. Gracias, Franco. Vale. Bueno, ahí están las declaraciones del goleador Franco Arizala. También habló alguien que se está convirtiendo en el defensor central de los salvos de la alianza titular en los últimos partidos. Y vaya que está dando mucha seguridad Mario Jacobo, que también nos comentó al respecto. Mario, un partido importantísimo el día de ayer. Que se saca una victoria sufrida, trabajada, pero al final una ventaja en la ida de los cuartos de final. Sí, claro. Sabíamos que iba a ser un partido difícil sabiendo que Firpo venía de menos a más, sabiendo que Firpo estaba en su cancha, que iba a valer su localidad. Pero igual, nosotros sabíamos en lo que vivíamos y gracias a ellos sacamos un resultado positivo que ahora tengo que esperar el siguiente partido que va a ser igual lo difícil. Pero confiando en los compañeros que se puede sacar ese objetivo de clasificar. ¿Y cómo esperas ese partido precisamente el domingo, tomando en cuenta que se juega en casa y con nuestra afición? No, difícil, difícil. Sabiendo que Firpo tiene que salir a proponer, tiene que salir a buscar el partido. Igual nosotros sabiendo que tenemos jugadores que manejan bien la pelota y creo que va a ser importante igual el apoyo de la gente. Esperando que pueda venir y esperando darles una alegría para poder clasificar. Y ya para cerrar, ¿cómo te sentís en lo personal por ya tener la titularidad en la defensa? No, contento sabiendo que uno tiene que trabajar para eso, uno tiene que dar al máximo y de lo cual a la hora de que lo tengo que jugar aprovecharlos para seguir teniendo minutos. Gracias Mario. Bueno, así es la palabra de Mario Jacobo tras el encuentro de ayer. Y nada, contento pues no solamente por la victoria sino por la titularidad. Creo que es el torneo que más partidos ha disputado Mario Jacobo. Y por eso te preguntaba, bueno y me lo respondí después de la pausa. ¿Crees que va a seguir la rotación en defensa o habrá una en lo que falta de los partidos para llegar al final del campeonato? Contestámelo después de la pausa. Ya regresamos con más de Alianza Radio. En Casa de Lugo, en la de Curbelo, la de Kim y la de Tigana, en la Casa Blanca. Todos están escuchando Alianza Radio. Ya regresamos. Ven a Walmart y encuentra lo que necesitas pagando menos. O haz sus compras en línea en Walmart.com.sb. Solo en Walmart. Elige calidad. Elige agua a las perlitas. La perfección en cada gota. Muévete con Green Flex. Green Flex, que promueve tres. Somos Credit Comer, tu mejor aliado financiero. Los mejores momentos inician en el lomo y la aguja, donde siempre encontrarás mucha carne. Ingresa a Omnisport.com y compra hasta en veinticuatro meses sin intereses con tus tarjetas de crédito de Banco Cuscatlán. Da vivienda y Promérica o hasta doce meses sin intereses con Banco Agrícola y Back Credomatic. Haz clic ahora mismo en Omnisport.com y adquiere solo las mejores marcas en muebles, línea blanca y electrónica. Omnisport, solo las mejores marcas. Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas. Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, con droidina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Lo que dijo la gitana hermosa, también lo dijo un jugador. Estamos de vuelta con Alianza Radio. Gracias a Remesas a Bank, seguras y desde tempranito. El lomo y la aguja, mucha carne. Lubricantes. Ha sido muy difícil, como decíamos. Tenían que cubrir a los dos delanteros de Firpo que eran bastante rápidos, bastante ágiles y bastante fuertes. Sin embargo, los controlamos. Hubo esa falla que decíamos en el gol en contra, que se venía repitiendo también el gol de Águila. Pero creo que son cuestiones que se tienen que ver porque desde lateral se está ganando las espaldas para que luego llegara este jugador a anotar. Entonces, estas salidas también de Mario González se tienen que practicar. Me parece que no se les puede reclamar mucho. Hemos sido una de las defensas menos goleadas de todo el campeonato. Sin embargo, es donde se tiene que empezar a poner énfasis a tratar de superar estas situaciones. Bueno, ahora vamos a hablar del partido que se viene el próximo domingo en el Estadio Cuscatlán. Obviamente, hay una logística completa para este encuentro. Y para que nos hable al respecto, pues tenemos al gerente de los árboles de la Alianza, Edwin Abarca. Edwin, buenas tardes. Bienvenido a Alianza Radio. Hola, buenas tardes. Un gusto. ¿Cómo están? Todo bien. Pues aquí preparados, esperando ya este duelo del próximo domingo después de la victoria de ayer. Obviamente, todos estamos contentos, ¿no? No, claro. Contento. Un partido bien difícil. Donde Firpo sabíamos que está bien motivado ya estando en estas instancias. Y al final, pues ya ha demostrado en el terreno de juego que no iba a ser fácil. Pues a Dios gracias pudimos remontar y traernos los tres puntos para casa. Y como tú dices, pues el domingo tratar de cerrar el pase a una nueva semifinal más. Y así poder lograr el objetivo que todos queremos, que es la número 17. Esto tiene que motivar a la afición local, a la afición nuestra, a llegar al estadio el próximo domingo. A abocarse, a apoyar el equipo que ha funcionado, que cerró las vueltas de clasificación en primer lugar. Que dio el primer golpe en casa de Luis Ángel Firpo en Usurután. Ahora, ¿qué podemos esperar para este partido? ¿Se van a habilitar qué sectores para el estadio Cuscatlán? ¿Dónde se va a ubicar la barra de Luis Ángel Firpo? Por favor, explíquenos. Sí, no, mira, creo que ya en estas instancias, pues el aficionado a algo que en verdad pueda y quiera venir a ver el equipo, pues ya si no viene en estas instancias, pues porque ya le perdió amor o ya se acostumbró que el equipo llega siempre a estas instancias y como que ya lo voy a armar para ellos, pero creería yo que no, pues siempre un aficionado, un hincha, un aficionado, alguien que siente los colores por un equipo, como dicen varias canciones, pues que no lo va a abandonar en las malas, mucho menos en las buenas. Pues entonces, la invitación para todo ese aficionado que todo ese torneo no nos ha podido acompañar o no ha querido acompañarnos, pues que lo hagan el día domingo y obviamente pues ya en estas instancias siempre se espera que venga más afición y el Sol General vuelve a ser retomado por nuestra afición, verdad, por nuestras dos barras organizadas y todo el aficionado que viene a ver el equipo va a estar en la Popular, pues Sol General Abierto, Sol Preferente Norte, Tribuna Norte, Sombra Norte y Platea, que es mixta, Alianza y pues el Sol Preferente Sur para toda la afición de Luis Ángel Firpo que venga a apoyar al equipo. Sabemos que la reserva va a jugar a partir de las 12 del mediodía, pero la afición, ¿desde qué horas puede llegar ya al estadio a apoyar a ambos equipos que también están en una instancia definitiva frente a Luis Ángel Firpo? Sí, la verdad que sí, la reserva también está peleando el paseo semi con Firpo, coincidimos ahí en reserva también, así que ellos van a las 12 y a partir de esa hora pues la afición ya puede ingresar, acordémonos que el boleto para verla, la mayor incluye la reserva, así que el aficionado que se quiera venir temprano a ver la reserva, pues con el mismo boleto puede ver obviamente los dos encuentros, ya coordinamos con la gente de la Policía Nacional Civil con el tema de seguridad, aproximadamente van a ser 90 policías de la PNC, más tránsito y la 1, ¿verdad? Que van a ser 40, de 40 a 61, para que toda la gente venga y esté tranquila, sabemos lo que estamos pasando como país, es buena oportunidad para que todo aquel aficionado que también se sentía inseguro pues pueda venga y venga a ver el equipo con toda su familia, con sus hijos, pues la verdad que es lindo, ayer en el sublután tuvimos la oportunidad de ver muchos niños, bueno, muchos aficionados que después del partido estuvieron esperando algunos jugadores de nosotros para tomarse fotos y creo que al final el fútbol de eso le trata, se trata de vivirlo en paz y empieza como tal, creo que hay todo este tiempo, muchos daños se le ha hecho al fútbol y creo que nosotros estamos para evitar eso, pues y que los jugadores, tanto los jugadores como todos los que estamos en el fútbol, pues ya le demos un entorno diferente, un giro diferente al fútbol que al final es el que mueve las masas, así que nada, invitarlos a todos, 12 de la mediodía de la reserva, 3 y 15 de la mayoría y primero Dios a las 5, 5 y 5 pm estemos primeramente Dios y que todo nos salga bien, pues celebrando un nuevo pase a una semifinal. Edwin, las entradas en taquía y desde qué hora se los pueden adquirir? Igual a las 12, también desde las 12. A las 12 vamos a estar abiertos taquías y 10 a las 12 le hemos puesto, de la prioridad a las 12 yo sé que la mayoría viene a ver las reservas y pueden ya estar adquiriendo su boleto también en línea, pues el método que tenemos en línea y también aquí en taquía a la hora del partido de la reserva y para que puedan ver los dos juegos y si no, pues ya sabemos que el equipo va a las 12 y 15, el equipo Mayuri y que vengan y que apoyen. Perfecto, bueno, creo que es un compromiso como aliancista llegar y apoyar a los salvos de la alianza, sobre todo porque el equipo no ha defraudado, ha respondido, ha dado el primer golpe frente a Luis Ángel Firpo y ahora hay que sellar en casa esta clasificación, así que bueno, agradecemos y el llamado para la afición para que lleguen, llenemos el Estadio Cuscatlán en una antesala de lo que puede ser la decimoséptima. Sí, no, va a estar, te digo, va a estar difícil, recordemos que la también pasada también fue con Firpo, ganamos 1-0 en Sultán, perdimos 1-0 acá y nos fuimos a tanda de penaltis, sufrida la etapa, en donde creo que hoy no va a ser nada fácil, creo que el equipo también de nosotros está bien motivado a raíz de resultados, a Dios gracias estamos también recuperando todo el equipo con el tema de lesiones, tenemos el equipo casi un 80% ya listo, en ese tema solo nos quedan dos jugadores que todavía están un poco tocados, pero de ahí por lo demás, decirle a la gente que venga, que apoye, tanto el sentimiento, el cántico, y la voz en la grada es importante, como también el tema económico, que vengan y que apoyen al equipo. Perfecto Edwin, muchísimas gracias, gracias por estar con Alianza Radio, hasta la próxima y seguimos en contacto. Nosotros continuamos con más de nuestro programa y ahora vamos a hablar del jugador del partido, bueno, antes la entrevista fue gracias a Lubricantes Elf. Ahora vamos a hablar del jugador del partido, en una terna, Chomingo, donde pues obviamente destacaron los goleadores, tanto Marvin Monterrosa como Franco Arizala, y alguien que me parece a mí que es un motorcito, un pulmón del equipo como lo es Michel Mercado. Sí, yo creo que los tres tuvieron una gran labor y empezamos con el trabajo de Marvin, también ingresó de cambio y le faltaron apenas poco más de 20 minutos para demostrar de lo que está hecho, para demostrar la calidad dentro del campo de juego. Vino después de 25 días de lesión, nada fácil. No se le notó, no se le notó. Y fíjate que no se le notó y no solo eso, sino que uno puede decir el ritmo de juego, falta de choque contra los rivales, no, no, Marvin es un profesional, él ha estado haciendo el entrenamiento con el equipo, como obviamente estaba lesionado de las piernas, el tronco superior, es decir, de la cintura para arriba, estuvo entrenando, además de ir a terapias y rehabilitación. Entonces, Marvin, qué crack dentro y fuera de las canchas y por eso es que está en esa terna. Totalmente. El segundo nominado, Franco Arizala, que como decíamos, no solo participó en el gol, porque prácticamente hubo dos jugadas ahí donde se generó peligro también, estuvo constantemente llegando, también en el aspecto defensivo donde se ganó la tarjeta María, así que me parece que es un jugador comprometido con la causa que llegó también con la gana de meter su gol y lo está cumpliendo, así que Franco Arizala, pues hay que destacarlo también. Sí, 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 qué bien que para eso ha venido, para meter goles, y si puede ayudar en algo más, pues es bienvenido, ayer quedó evidenciado dentro del campo. Y bueno, y por último, pues, pues, Michel Mercado. ¿Qué decir de Michel Mercado? Creo que ha sido titular en todos los partidos o en la mayoría de ellos y definitivamente es un jugador muy polivalente, pero no solo eso, la entrega, la garra. Incluso yo me fijaba a la hora de que cayeron los goles cómo festejaba Michel Mercado y lo da todo, pues, o sea, es un jugador comprometidísimo con la causa, que lucha cada balón, que se esfuerza, que da al cien por ciento, que se muete a veces a defender, a veces está como centro delantero. Es un jugador completísimo el que hemos encontrado con este colombiano. Sí, fíjate que, como mencionabas, ha sido titular en casi todos los partidos y tempranito lo discutíamos con el productor de Alianza Radio, saludos a René, que probablemente es su mejor torneo, probablemente es su mejor torneo. Sí, porque este torneo ha anotado cinco goles. Cinco goles. El torneo anterior también tuvo una función similar, sin embargo, no tuvo suerte. No, no llegó a la meta contraria, esa vez se ha destapado con los goles y ha tenido una labor también de ser asistidor, de apoyar en la defensa, porque recordemos que se alterna en la lateral cuando suben esos mismos. Y bien por Michel, que lo ha demostrado de verdad que él es otro de los profesionales que dan todo en los entrenamientos y se ve reflejado en cada partido, así como lo pudimos ver ayer en la noche. Bueno, Chomigo, nos contás quién es el jugador del partido, pero después de esta pausa comercial. Ya volvemos. En Casa de Ludo, en la de Curbelo, la de Quín y la de Tigana, en la Casa Blanca, todos están escuchando Alianza Radio. Ya regresamos. Siéntete más cerca de los tuyos en estas fechas. Con Remesas Abank puedes cobrar hasta mil dólares en efectivo de manera rápida y segura. En Abank puedes cobrar tus remesas de ocho a trece dígitos de nuestros operadores aliados. MoneyGram, BTS, SIGUE y Remesas Cusca. Ahora también podrás adquirir en Abank un seguro para proteger el robo de tu remesa por solo dos dólares, con cobertura inmediata. Te esperamos. Remesas Abank, seguras y desde tempranito. Despierta cada mañana con la alegría de Alegre Amanecer con Don Chepe. De lunes a viernes, de cuatro a cinco treinta de la mañana. Porque se caen en la poderosa Alegre Amanecer. Gracias a Brotecno, cuarenta y cinco años aprendiendo de ti. Laboratorios Fardel y Diagri, compartimos tu pasión por el agro. Con un sobre al día de FortiPlex Gold, ayudas a fortalecer las defensas naturales de tu organismo y a mantenerte saludable. FortiPlex Gold, salud, calidad vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Aquí está su orden. Cuando pides comida a domicilio y la comida llega en mal estado, ¿culpas al repartidor? No, ¿verdad? Pues así pasa cuando a través de nuestros medios de comunicación te informamos. No somos responsables por los hechos. Somos responsables de que tengas la información precisa para que formes tu propia opinión. Porque tu derecho es saber la verdad. La libertad de expresión es parte fundamental en toda democracia. Esta es una campaña de Aster y esta estación. Si eres afiliado, pensionado o cliente de AFP Confía, te invitamos a que seas parte de nuestro programa Confía en el Teatro. Inscríbete a nuestras funciones de este año y disfruta de las siguientes obras virtuales. Toc Toc, la gata sobre el tejado ardiente y al otro lado del mar. Regístrate sin costo, llamándonos al veintidós sesenta y siete setenta y siete, opción cero, o síguenos en redes sociales. Confía. Dale.sb, el único sitio oficial de apuestas de El Salvador, le da la bienvenida a Concel, nuevo integrante del mundo de las apuestas. Ahora puedes encontrar Dale.sb en cualquiera de las siete sucursales de Concel. Dale.sb, le da la bienvenida a Concel por unirse a la gran familia del único sitio oficial de apuestas de El Salvador. Haz tus apuestas en cualquiera de las siete sucursales de Concel. Concel, apuéstale a ganar con Dale.sb y Concel. Mucha carne todos los días de la semana con menús ejecutivos a precios económicos. Desde cinco noventa y nueve, en el área de Food Court, en el Centro Comercial Galerías. El lomo y la aguja es para vos, que te gusta siempre lo mejor. Lo que dijo la gitana hermosa, también lo dijo un jugador. Estamos de vuelta con Alianza Radio. Gracias a Remesas a Bank, seguras y desde tempranito. El lomo y la aguja, mucha carne. Lubricantes Elf, Credit Comer, tu mejor aliado financiero. Dos de la tarde con cuarenta y cinco minutos en Alianza Radio. Pueden empezar a llamar ya al veintidós, veinticuatro, cero, ocho, 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 para regalarles entradas para el partido del próximo domingo. El partido de vuelta frente a Luis Ángel Firpo a las tres quince de la tarde. Tenemos entradas para Sombra, ¿no? Correcto, tenemos cuatro entradas para Sombra Norte y usted puede llegar a disputar el partido. Entonces, bueno, vamos entonces. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Cristian Arricante Rivera Flores. Cristian, ¿querés entradas o querés el acrílico? ¿O querés que te inscribamos para la risa de la pelota? ¿Vos decidís la entrada? Va, mira, te puede ganar la entrada con una pregunta facilísima. ¿Cuánto quedamos ayer en un solotán? Dos a uno. Bárbaro, ahí está. Ahí está donde la gente. ¿Quiénes metieron los goles? Franco Arizala y Monterrosa. Qué grande que sos. Ya tenés entonces tu entrada. Ahí está para que te tomen tus datos. Muchas gracias por estar con Alianza. Muchas gracias, Cristian. Ahí está el primer ganador. Y para que nos olviden, ya lo mencionó él, quería que lo dijera en voz alta. Pero bueno, Cristian ya nos cantó quién fue el jugador del partido. Sí. Marmi Monterrosa. Marmi Monterrosa, obvio. Se llevó el galardón, entró de cambio, hizo un gol, cambió los hilos del medio campo. Y bueno, gracias a él nos trajimos una gran victoria poniendo un sello de autoridad en los cuartos de final. Y yo sé que sin duda alguna va también a tener una gran la voz el domingo. Que así sea. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, 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 hola. Bueno, se nos fue. Se nos fue. Recuerda que estamos regalando entradas. Ahí está. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí bien. ¿Cómo te llamas? Juan Francisco Rivera. Juan Francisco, ¿en qué te ayudamos, Juan? Una entrada. Una entradita. Juan, mira, fácil. A ver. El último partido contra Firpo, no este, sino que la última vez que viajamos a Usulután, ¿cuánto quedamos en la temporada regular? Parece que lo ganó Firpo para el... No, 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 no. Ni modo, gracias, Juan. Gracias, Juan, por participar y sigan, sigan llamando porque tenemos todavía tres entradas para Sombra Norte. Hola, buenas tardes. Bueno, se fue ahí, vamos a la siguiente llamada. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Luis Aragón. Luis, tenemos una pregunta para regalarte la entrada para el domingo. Ya la hizo Chomingo, a ver si estás un poco más en la jugada, a ver. No, no la escuché. Ah, bueno, te la vamos a repetir. ¿Cuánto quedó Alianza en la última visita a Usulután en la temporada regular? No fue hace mucho, fue hace... 1-0. 1-0 ganó. Ah, ahí está. Ahí está. Bárbaro. Bueno, ahí está la otra entrada. No nos colgues que ya van a tomar tus datos. Ya van dos, quedan dos. Recuerde que con la voz del hincha estamos regalando entradas para que vaya el próximo domingo. Y tenemos también el acrílico, por si alguien lo quiere, pues para que adorne su estancia, su casa o lo que quiera y su oficina. Mira, para tenerla ahí. Ahí está, para los que nos ven a través de las redes sociales, ahí está el acrílico modelado por el Chomingo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Bien, bien, gracias y gracias. Felicidades a todos ahí y bendiciones. Gracias. ¿Cuál es su nombre? El último partido, desde la última fecha de vuelta, de la segunda vuelta, ganó, ganamos 1 a 0 a Firpo. Bueno, esa ya la respondieron. Ya, ya, sí, ya la respondieron. Pero bueno, te vamos a hacer otra pregunta. ¿Le vamos a hacer, la tenés? Sí, sí, sí. A ver, en la primera vuelta, cuando Firpo viajó al estado de Cucatelán, ¿cuánto quedamos? Uh-huh. ¿Qué va, Gonzalo a 0? ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien! Sí, andá en la jugada la afición ahora. Ahí está. Bueno, no nos colgues, amigo. Ya van a tomar tus datos y recuerden que todas esas personas, fácil, solamente tienen que presentarse a Sombra Norte el próximo domingo. Vamos a tener una lista con ya su nombre y ahí van a poder ingresar. Así que, bueno, hola, Alianza Radio. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? No, pero es Cristóbal Peña Alfaro. Cristóbal, a ver, ¿se quiere ganar la última entrada que tenemos? Sí, correcto. Pero como es la última, va a ser la pregunta más difícil todavía. ¿Está listo? Sí. Sí, ya gana. Vamos a ver. Mira, ya le digo también a Edwin Abarca en la entrevista, pero la última vez que nos enfrentamos a Firpo en una serie de eliminatoria, ¿cuánto quedamos? Aló. Hola, hola. Ah, Cristóbal. ¿Me escuchás, Cristóbal? La última vez que enfrentamos a Firpo. Sí. La última vez que jugamos contra Firpo en una fase eliminatoria, ¿cuánto quedamos? A uno se le acaba de ganar a Firpo, va. Ajá, pero no esta, sino que... Te voy a jugar, te voy a dar. De Rizala y de Monterrosa. Ajá, sí quedamos el día de ayer, pero el año pasado jugamos contra Firpo en una fase eliminatoria, ¿cuánto quedamos contra ellos? Vi que no la escucho porque me está fallando el... Vaya, se la voy a poner más fácil. Bueno. En la eliminatoria pasada frente a Luis Ángel Firpo, ¿quién pasó? ¿Alianza o Firpo? ¿Alianza? Vaya, hombre. Si fuimos campeones, hasta dudó. Ah, perfecto, sí. Bueno. Entonces, déjenos un nombre ahí, por favor, permítanos en línea y ya está participando. Tenemos ya todas las entradas. Ahí están las cuatro entradas, sí, hombre. Ahora solo falta, si alguien quiere ganarse el acrílico, pues lo tenemos. Mira, y rápido, antes que nos vayamos, destacar que la reserva ya participó en su lutanza. Sabemos que tanto en el mayor con la reserva, vamos en cuartos de final contra el mismo equipo, Luis Ángel Firpo. Y se ganó 1-2. Repitió el marcador del equipo mayor, así que bien por el cuadro de Mario Quintanilla, bien por todo su cuerpo técnico, y bien por estos chicos que quieren también revalidar, bueno, quitarse esa espinita de caer en las dos últimas semifinales, tanto en el torneo Clausura 2021 como en la apertura, y buscando regresar a donde pertenecemos, en lo más alto del torneo, esta vez en calidad de reserva. A ver, ¿quién se quiere ganar el acrílico? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Una entrada que va para el estadio. Ya se acabaron las entradas. Le ofrezco el acrílico, si se gusta. Bueno, ok. Perfecto, bueno, pues también pueden apoyar al equipo comprando su entrada. Recuerden que lo pueden hacer desde la taquilla, o si no, desde Smart Ticket, para que usted lo compre en línea, y solamente tienen que llegar el domingo con el código QR, se lo van a leer, y usted rápido termina de entrar a la cancha. Sin andar haciendo cola ni nada. Bueno, vamos a ver quién se gana el acrílico, entonces, al 22-24-0888. Recuerden, entonces, Alianza ya ganó en reserva también a Luis Ángel Firpo, con el mismo marcador, ¿no? Uno, dos, uno, dos, correcto. Hola, Alianza Radio. Sí, la pregunta. A ver, ¿se quiere ganar el acrílico, entonces? Hola. Dale. Vaya, pues, la pregunta. Para ganarse el acrílico, esta es firmado por los que ganaron el torneo pasado. Entonces, mira, fácil. ¿Contra quién jugamos la final del torneo anterior y cuánto quedamos? Facilísimo. ¿Contra quién jugamos? Ah, este, contra... ¿Fácil? No, 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 no. Bueno, ni modo. Una oportunidad más, ¿no? Una oportunidad más. Solo tenemos que dar una pista. Memo Rivera era el director técnico de ese equipo en ese entonces. Ah, la tence. Ahí está. ¿Y cuánto quedamos? Uno a cero. No, hombre, bueno. Ni modo, ahí está, ya se acabaron las oportunidades. La próxima, entonces. Gracias por participar. Tenemos el acrílico y así como ese, nos quedan todavía tres más. Es exigente, Chomigo, para el acrílico porque realmente es una pieza de colección. Tiene la última firma de Dubias Riascos. A ver, hola, Alianza Radio, la última. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Pablo Quijano. Se quiere llevar este acrílico que esto es para que lo tenga ahí en un lugar especial con la firma de todos los jugadores de la temporada anterior, incluido Dubier, Víctor, ¿qué más? Todos los... Romero, Alvaro, Mario Jacobo, Flaco Mancilla. A ver, Pablo, contanos contra quién se jugó a la final del torneo pasado y cuánto fue... Bueno, ya dijeron el rival. Mejor decirnos cuánto quedamos y quiénes anotaron los goles. Fue contra Platense. Alianza ganó dos a uno y fue un doblete de Dubias Riascos. ¡Qué grande! Ahí está, Pablo, nos vamos a ver el próximo domingo. Sí. Y bueno, aquí está, aquí está ya tu acrílico, entonces, y los que están viendo desde Facebook y YouTube, este es el acrílico que ustedes pueden ganar, así como Pablo, nos quedan tres más, y ahorita vamos a hacer la entrega, Pablo, no nos colgues, vamos a tomar tus datos, ¿oís? Muchas gracias. Saludos, Pablo. Bueno, ahí está, entonces, actualizamos Alianza en Reserva, que te rotó Luis Ángel Firpo uno, dos, todos se resuelven el partido de vuelta el próximo domingo también a las doce del mediodía, que si ustedes no llegan también lo pueden ver a través de nuestras redes sociales y a través de Facebook y YouTube, donde vamos a hacer la transmisión. ¿Vas a llegar a ayudarnos? Claro, claro, ahí vamos a salir tempranito, y también recuerde que la woman está jugando a las semifinales del torneo femenino, ganó con una victoria de cinco por cero el pasado sábado, y van a volver a verse las caras este sábado contra su similar, pero esa vez en San Miguel, para que también apoye a las chicas, las actuales campeonas quieren ganar el bicampeonato, y nosotros que las vamos a apoyar a capa y espada también. Bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, así es que agradecemos también a nuestros patrocinadores El Lomo y la Aguja, Abank, y Lubricantes Elf. Gracias, Chomingo. Gracias, Rocky, nos vemos el próximo domingo. A nombre de toda la producción de Alianza Radio, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chau.